Si vienes a México y te gustaría estar en contacto con los locales y no tener a los mexicanos mirando a ti y directamente reconociendo a ti como turista, te vienes al lugar correcto. Soy profesora de Spring Spanish Paulísima y en este video voy a enseñarles 5 cosas para no estar en contacto como turista en México. ¡Empecemos! Número 1. La ropa que usas. Mejor dile adiós a las cangureras, los shorts y los pantalones cargo. And unless you're in the beach or in a place that is really, really, really sunny, you can skip the sunglasses as well. Observa cómo se visten los locales e imítalos. En México, por ejemplo, no importa qué tanto calor haya, es muy común usar pantalones de mezclilla. Número 2. El idioma. Está bien si hablas poco español o incluso si no hablas nada. Lo importante es que trates de comunicarte en español. Puedes empezar por aprenderte chunks básicos para saludar, para agradecer o para ordenar en un restaurante. Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, muchas gracias. ¡Me da tres de pastor con todo, porfa! Chunks are phrases or word combinations that the native speakers of a language use consistently. They can do wonders for fluency. Try learning the most important Spanish chunks. Just download the list that we have for you. It's right there in the description below. También tenemos una playlist aquí, con todo el español que necesitas para cuando viajes a un país hispanoparlante. And most importantly, we have this jewel of a video that Mariana did about the Spanish alphabet. I believe that the best way to start your Spanish lessons is with a thorough review of the alphabet. This is key to make sure that even if you don't understand all the words, people will understand you when you speak Spanish. Hay una diferencia muy grande entre decir ¿Qué decir para mí el pescado asado con puré de camote? Tres, los lugares y la forma en la que comes. Si no te atreves a comer en la calle, te vas a perder de una gran experiencia. Don't be one of those people that only eat in places that appear in tourist guides. Algunas de las mejores comidas mexicanas se pueden comer en pequeños puestos en la calle, donde vas a ver a los lugareños comiendo de pie. O comiendo parados, como decimos en México. Si estás en México, vas a querer comer tacos. Mucha gente en México, sobre todo en las áreas rurales, acostumbran a comer con las manos, utilizando la tortilla como cuchara. Así. If you were lucky enough to have been invited to share a meal with a family que come con las manos, don't act all shocked. Recuerda que donde fueres, haz lo que vieres. Número cuatro. Arréglate. En general, en Latinoamérica, la gente se preocupa por su apariencia. Así que, peínate, ponte perfume, arréglate. Some societies in Latin America are way more concerned about proper grooming than others. Por ejemplo, si yo fuera a la ciudad de Monterrey, en México, o a Colombia, sería muy fácil que los locales se dieran cuenta de que yo no soy de ahí porque no me arreglo tan bien como las mujeres de ahí. Here are some chunks of Spanish to talk about getting ready. ¿Cómo vas? ¿Ya te estás arreglando? Sí, ya me estoy arreglando, no me tardo. ¿Qué estás haciendo? Ah, me estoy arreglando. Número cinco. Respeto. Aunque no seas religioso, respete las iglesias y las figuras religiosas. If you want to visit some of our amazing cathedrals and churches, give your entire modest. ¿Y a qué nos referimos exactamente con modesto? Pues, a que no enseñes mucha piel y no uses nada con imágenes satánicas o de sexo. Now, you need to know exactly how to behave so you have people not only not guessing your tourist status but also thinking hmm, ¿is he Mexican? Here are 10 tricks to have people thinking that you're Mexican. Click the image on screen to find out trick number one.